Comienza una nueva semana en los mercados financieros con las bolsas cotizando de forma mixta, mirando siempre al otro lado del Atlántico. Seguimos muy pendientes de los datos macroeconómicos que vamos conociendo estos días. Siguen estando por debajo de lo esperado en general, lo que hace que los inversores empiecen a temer un retraso excesivo en la subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense. Aunque eso no es lo que han dicho en los últimos días algunos presidentes de las federaciones regionales de la FED han dicho que posiblemente se podrían subir los tipos antes de lo esperado. Sea como fuere, ya los expertos como Lean Securities dicen que los inversores empiezan a cansarse, las políticas de los bancos centrales en general son demasiado laxas y ya incluso dudan de las medidas efectivas de sus políticas económicas llevadas a la economía real y al crecimiento de los mercados. Mirando también a Reino Unido, el fantasma del Brexit sigue planeando sobre los mercados. El gobernador del Banco de Inglaterra, McCartney, dijo recientemente que serían muy negativos los efectos que tuviera el Brexit en la economía no solo británica, sino en general en la economía europea. Estaremos muy pendientes de lo que pase estos días en los mercados financieros. Ya de cara a la agenda para esta semana conoceremos importantes datos como datos de balanza comercial en varios países de la zona euro y datos de IPC, precisamente del conjunto de la zona euro. Y este jueves el Banco de Japón y el Banco Central Europeo presentan sus respectivos informes mensuales de política económica. Laura Sánchez, desde la Bolsa de Madrid, para Dirigentes Televisión.